Yo soy un vaquero, muy distraído de lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido, oh my god Me gusta la polka y las güeritas, no se diga de las altas La morena y chaparrita, yeah, yeah Traigo mi pistola al cinto y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida y me conformo con bailar Oigan todos al vaquero, si se quieren divertir Pasen la vida bailando, no se van a arrepentir Y es que si Tu pele, tu pele güero Uepa hey, uepa hey Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Ja, ja, chico muño Cuando te dejo Bueno, a veces Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Ja, ja, y cuando me dejan Vaquero, vaquero I am the one cowboy The happy, happy Ja, ja, ja Yo soy un vaquero Muy distraído De lo único que me acuerdo Que en el norte yo he nacido Oh my god Traigo mi pistola al cinto Y no la quiero sacar Amo y respeto a la vida Y me conformo con bailar Y es que si Jaleo, jaleo, jaleo Y va Tenues Vaquero, vaquero Hago siempre lo que quiero Ja, 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 y Agüecho Vaquero, vaquero Me divierto sin dinero Ja, 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 chico muño Vaquero, vaquero I am the one cowboy The happy, happy Tengo un amigo que se llama Juan Estrella Y otro país, él sepa vivir Dejando amigos, dejando tradiciones Olvido familia, lenguaje y sentir Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban pues querían saludarlo Su mejor amigo cuando fue a verlo Que chasco se llevó Él no podía entenderlo Juan Oye tú Juan Tengo un amigo que se llama Juan Estrella Y otro país, él sepa vivir Dejando amigos, dejando tradiciones Olvido familia, lenguaje y sentir Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban pues querían saludarlo Su mejor amigo cuando fue a verlo Que chasco se llevó No podía entenderlo Hola, hola amigo Juan What's happening, bato? Ja, 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 tú eres Juan Estrella I'm sorry, I am Johnny Star Hola, hola amigo Juan What's the matter with you, man? Ma, cómo has cambiado tanto así, Juan? I am Johnny Johnny Star Y va De nubes Al pasar el tiempo cuando regresó Todos lo buscaban pues querían saludarlo Su mejor amigo cuando fue a verlo Que chasco se llevó No podía entenderlo Hola, hola amigo Juan What's happening, bato? Ja, 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 tú eres Juan Estrella I'm sorry, I am Johnny Star, man Hola, hola amigo Juan What's the matter with you, man? Mare, cómo has cambiado tanto así, Juan? Que I am Johnny Y Johnny Star ¡Jaleo, jaleo, 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 jaleo!